Desde el inicio de la apertura se anticipaba que Movistar R7 y Estral Esports serían los protagonistas de este split. Pero conforme el torneo avanzó, Estral demostró estar en otro nivel. José De Odo lidera este equipo acompañado de los nuevos fichajes Cody, Ackerman y Snacker. Juntos nos regalaron momentos épicos y el sueño de ver a José De Odo como MVP de la mano de un equipo 100% latinoamericano. En temporada regular ganaron 11 de 12 series jugadas y esa única derrota fue más por probar una táctica nueva que por otra cosa. Llegaron a los playoffs y le tocaba enfrentarse de nuevo con su némesis Movistar R7. Pero aquí viene lo bueno. A pesar de que le habían estompeado la final pasada, Estral les metió una remontada épica y aseguraron su lugar en la final de la LLA. Hemos llegado al momento más importante de la temporada. Hay una hermandad en este Estral. Llegaron a esta final dispuestos a romper la maldición del segundo lugar y ¡pum! 3 a 0 y levantaron el trofeo por primera vez. Estral y la LLA con todo en este MSI.